Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí en nuestra casi terminada casa, sí, iba a decir nuestra casa casi terminada pero lo he dicho al revés porque ya me ha salido el casi Y digo, pues vamos a intentar arreglarlo como sea, ha sido medio fail pero bueno, no ha quedado mal del todo Y por cierto, leyendo los comentarios, el otro día vi que alguien me dijo que por esta zona como que tenía algo mal Como que me faltaba alguna plaquita o algo y yo no veo que eso sea así realmente, o sea veo que las placas ¡En esta! Tenía toda la razón, es verdad, muchísimas gracias Y mira que lo había revisado justo antes de empezar el vídeo pero no me había dado por mirar justo en este rinconcito Vale, pues vamos a comprar House Flipper una sola y eso que el otro día teníamos y es que no, se tiene que venderla Es que decídmelo por los comentarios para recordármelo por siempre Cristal, nunca vuelvas a vender pinturas, paneles o cosas que puedas utilizar en cualquier momento Ya está, vale, me lo decís, yo os hago caso y así nunca más me pasa esto Porque siempre digo, venga ya está esto terminado, ya no lo voy a usar, venga lo quito Y al final, pues no, al final me pasa y tengo que volver a comprarlo para uno solo Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, solo nos quedaba poner pequeños detalles en la casa Como a lo mejor una cafetera o cualquier cosita por aquí por la cocina Alguna alfombrita, que bueno, el otro día estuvimos mirando y realmente para el salón no había nada que me gustase Podemos mirar para la habitación a ver si hay alguna alfombrita o algo, pero no sé yo qué deciros Así que vamos al río y también algunas decoraciones para el baño Pues vamos a empezar por dispositivos electrónicos Porque aquí creo que estaba la cafetera y esas cosas, sí Aquí hay una cafetera que vamos a poner porque me apetece mucho justo en esta esquinita Es que no sé si ponerla así, si yo creo que así A ver, a mí me pone muy nerviosa, ya sabes que a mí todo en este juego me pone nerviosa Pero también en la realidad que algo esté así Digamos que no tiene mucho sentido que esté la esquina ahí y esto así de lado Pero realmente creo que es más fácil a la hora de hacerte un café o cualquier cosa Poner la tacita aquí, que no que esté recta y estés haciendo malabares Así que vamos a dejar eso ahí porque encima por lo menos esa parte la deja cubierta Y no ocupa más en otro sitio del mármol que lo utilizaríamos para otras cosas Creo que por aquí ya no hay nada que sea de cocina que queramos utilizar Así que bien Dispositivo, vale, vale, esto nada En otros, vamos a ver si aquí encontramos cualquier cosa ¡Espérate! No tenemos No tenemos papelera Y me gustaría tener una papelera ¿Pero qué papelera? ¿Esta papelera? ¿Queda bien? No, puede ser Y podríamos ponerla No, al lado de la nevera no Realmente tendría que ser como que por aquí, ¿verdad? Porque imagínate que estás cocinando O esperad, esperad A lo mejor si ponemos la nevera un poquito más así a este lado También podría ser que el cubo de basura Pues ponerlo aquí Y bueno, más o menos Yo creo que Oye, que si estás aquí Y de repente te entra más hambre Abres la nevera Coges lo que sea Y te lo pones en la mesa Y no te hace falta ni levantarte Es algo bastante cómodo, creo yo Vale, vamos a pegar un poquito más Y así pues más o menos está bien Es que me faltaba la papelera No me había acordado yo en ningún momento Fijaos por dónde Pero bueno, ya sabemos que siempre se me olvidan pequeños detallitos Por todos lados Y a eso no se le puede hacer nada Pero bueno, que yo voy a mirar Por cierto, ganchos Creo que no tenía ningún gancho Y el otro día me fijé Y quería poner aunque sea uno aquí Porque tampoco tenemos mucho más espacio Y no quiero que se cuelgue nada Y que moleste la plantita Y la desoje o cualquier cosa Así que con un ganchito, listo Con eso se las van a tener que apañar todos Por aquí podríamos poner algún jarrón A ver, es que no sé si tanto verde sea bueno o no Pero mira, podríamos poner este jarróncito aquí En plan de que le echamos el agua Y lo usamos como regadera para la planta ¿Qué pensáis? Es buena idea, creo yo Se me acaba de ocurrir ahora mismo sobre la marcha Y luego tendríamos este Que es muy bonito Y podríamos ponerlo, pues, qué sé yo Por aquí Solo por simple decoración Por hacer un poquito más bonito la cosa esta Pero ya está No por nada más Y este Eh... Hombre, esto podríamos ponerlo por aquí No, así, así En plan Porque así Luego tendríamos un hervidor de agua Que realmente no me interesa tener Cuchillos Bueno, bueno ¿Por qué no? Podríamos poner Un masijo de cuchillitos Aquí no, ¿verdad? Realmente Eh... Lo podríamos poner por aquí Y la tablita de cortar Podríamos ponerla al lado Y creo que la tabla de cortar es verde Así que hoy nos pega estupendamente con todo Aquí La voy a poner justito al lado Y así utilizamos los cuchillos Y la tablita a la vez Me encanta Maravilloso Estupendo Divino Y fantástico El libro de recetas Paso ahora mismo Tenedores no pintan mucho Eh... Este reloj no porque se ve muy antiguo Entonces paso Podríamos poner alguna velita De hecho Ah, pero no hay verde, ¿verdad? Qué pena Sería tan gracioso que hubiese una vela verde Pero bueno Las ponemos blanquitas Eh... Ah, si fuera verde La pondría en la estantería Hmm... Pues no sé si... Mira, por ejemplo No, es que sería muy peligroso A ver La llama de una vela No va a llegar hasta la cortina Pero sería tan peligroso Que prefiero no jugármela Y si la pongo aquí No, aquí no me deja Por aquí tampoco Y por aquí tampoco Pues... ¿Pasando de velas o cómo? Es que... No me gusta No me gusta la idea de ponerla por aquí Así que pasamos de velas Lo siento Si hubiese sido verde Lo hubiese encontrado en un sitio Pero si no Ni me preocupo Bueno Bueno Esto de la tele sí Vamos a poner el control remoto El mando a distancia Como lo llaméis Por aquí No, realmente no me gusta ponerlo aquí ¿Sabéis por qué? Porque yo en mi tele Lo suelo poner aquí Jejeje Ahí lo dejamos Y... 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 Vale Estas cosas para el baño Perfecto Ay, qué ilusión Es la primera vez que voy a poner objetos en el baño Porque las otras veces que habían habido algo Es porque ya estaba ahí Pero no Ahora... No, ¿dónde está? Ay, pero si ya lo tenía todo bien aquí Vale, no pasa nada Porque estaba aquí El wok Podríamos poner el wok Oh, una toalla colgante Eh... Azul Sí, ponía turquesa Pero es como azul No pasa nada Y creo que la podíamos poner aquí realmente Sí, porque esto es más bien para las manos No es una toalla que sea para el cuerpo Así que la podemos dejar ahí Y... Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que era lo que yo había visto Ay, es verdad Los biombos estos No me acordaba Que decía yo que podíamos poner uno en la parte de fuera Pues ahora miramos Si ponemos alguno en la parte de fuera Ahora no miramos No os preocupéis Tendríamos este, este o este Pues yo creo que... Dentro de lo que cabe A ver, si no me dejas ponerlo aquí ¿Para qué lo quiero? Para ponerlo aquí Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Se pone aquí y ya está Así un poco, ¿no? De lado Porque tiras por ahí Pones la manita Y le das Vale, pues ya tenemos esto ¿Qué más podemos tener? Eh... Pasta de dientes Obviamente La vamos a colocar por aquí Porque la pasta de dientes Se tiene que tener junto con el cepillo Verde Nah Tampoco es que me guste el rosa Pero es que esto es horripilante La verdad Así que vamos a dejar esto con Esto Así, perfecto Para lavarse los dientes Todos los días Eh... El champú Podría ser Así, así, así O así Hombre, yo creo que este es el mejor Y bien podríamos ponerlo por aquí O bien podríamos ponerlo No, por aquí no Lo vamos a dejar aquí Venga, el champú ahí Mismamente ¿Qué más hay? Un bálsamo También Lo vamos a poner por aquí Junto con el champú Para que quede todo en el mismo sitio Y por aquí Tazas Bueno, un secador Un secador Que... Creo que con esto Bueno, sí, queda bien con el baño Así que vamos a utilizarlo Y lo vamos a poner A ver, el secador no es algo Que se necesite Tan urgentemente Como diríamos Oye, no lo puedo poner Donde quiero Como se utilizaría Una pasta de diente O... O un champú Pero bueno La gente Puede... Utilizarlo también Más a menudo Que yo Entonces Quiero tenerlo en el segundo hueco Pero no me deja Oh, Dios mío Espérate Vamos a intentar hacer una cosa ¿Vale? Esto Puedo ponerlo en otros Me está poniendo Esto No me deja Solo me deja poner las cosas En el primer lugar Vale, pues vamos a hacer una cosa Esto Que supuestamente Para mí Es más importante Porque es más importante Lavarme los dientes Que secarme el pelo Así que Lo vamos a poner por ahí Y esto Hombre Me gustaría que estuviese Con el manguito Así un poco por fuera Para poder cogerlo Bastante más fácil Perfecto Pues una cosa así Más o menos Es que no me deja poner nada En las baldas de arriba No sé por qué Pero bueno Y luego Aunque Esperad un momento Esperad un momento Quiero mirar una cosa Y comprobarlo Es que Esto es tan feo Algunos Amarillo Y Venga Estos colores Es que no pegan nada La verdad Pero bueno Podríamos ponerlos aquí Es que se supone Que se puede Pero a mí no me deja Pues nada Vamos a hacer una cosa Las toallitas Las ponemos aquí Vale Casi las he puesto Ahí Perfecto Y como no me deja poner Más cosas Pues hasta aquí Hemos terminado De decorar el baño No está nada mal Y me gustaría Realmente Mirar Esto de por aquí No Y ver Y ver si puedo Poner El biombo ¿Qué pensáis? Quedaría bien Colocar esto aquí Así Y luego la persona Pues que entre O no entre O lo que fuera Incluso podríamos Ponerlo un poquito Más pegado Para que entrase Por este lado Porque Si lo ponemos Por aquí Puede molestar Un poco El armario Quizás Aunque sí Puede que sea más conveniente No lo sé No lo sé Pero bueno Y a la persona Podría colocarlo Como quisiera Pero creo que queda Bastante bien Y así le da Un aspecto De intimidad A la habitación Que realmente No tiene mucho Por no tener Puertas Ni paredes Ni nada A mí me gusta La idea Aunque no me gusta Que esté tan esquinado La verdad Prefiero que esté Un poquito Así en medio Y ya la persona Que lo ruede Para donde quiera Que esto se pliega Igualmente Así que no No creo que Cause mucho problema Esto lo vamos a dejar Y Me queda algún Pequeño detalle Por algún lado Pues no lo sé Podríamos dejar Una taza En algún lado O estas figuras Que no me gustan Por otro Pero como no me gustan Pues no la voy a poner Caja verde Hombre Podríamos poner Ya que está Todo muy verdoso Alguna cajita verde Por aquí Como por ejemplo Esta Y luego Una chiquitita Una chiquirretita Por aquí Por ejemplo Y en plan Pues ahí Que guarden cosas Y hay más objetos De decoración Verde Que yo ignore Que haya Hombre Podría poner Los juguetitos Eso de los niños Pero no vendría Muy a cuento La verdad Así que prefiero No ponerlo Y no sé Si pudiera Poner algo más Muebles de cocina No Decoración A ver A ver En decoración Hay cuadros Y plantas Entonces No me interesa Mucho Aunque este Aunque este Quizás en la parte De arriba Pues mira Otra plantita Esta es la casa De las plantas Vale Dejémoslo ahí Porque nunca he puesto Tantas Creo yo Baño Lámparas No Instalaciones No Muebles No creo Que pongamos Más muebles Suelo Vale Pues yo Creo A falta De poner Alguna alfombra Que es que No hay ninguna Que me convenza Diría que Ya lo tendríamos Terminado A ver Tendríamos Esta Esto parece Una sandía ¿Queréis tener Una sandía? Es que Si fuese De la medida Del sofá Todavía lo pondría Pero como es Un poquito Más larga Me estropea Todo Todo Y no me Dan ganas De ponerla Y aquí Pues no tendría Mucho sentido Para mí Paso Paso Es que yo quería Poner una blanquita A ver Que también hay Una blanquita Aquí Que es la misma Uy Pero parece Una piel De serpiente No me gusta No, no, no Lo siento No puedo con esto Luego tendríamos Esta Que es que El otro día Dije eso Que quería poner yo Una que fuera Blanquita Pero si No lo hay Que se yo Al menos que pegue Con las cortinas Por poner una alfombrita En la casa Que no sé Creo que queda Bastante bien Y podríamos poner Otra aquí Pero ya Esta quedaría peor ¿Verdad? Esta ya Sería bastante Rara Porque ocuparía Lo que es Todo el sofá Y no sé yo Vale Aquí estaría Más o menos Bien inclinado Y por aquí Sobra demasiado Por un lado O por otro Que pensáis Es que bueno Ya lo que me digáis Ya luego No podré cambiarlo Es el problema Pero podremos dejar Esto así Incluso Es que me gustaría Dejarlo un poquito Más Alante Pero no me deja Esto no me deja El juego me odia Vale Aquí podríamos dejarlo Así Aunque sobresalga Un poquito Pero bueno Así te puedes dejar Los zapatitos Aquí a un lado Y ponerte aquí Con la alfombra Suavecita Para los pies No sé Yo si es por poner Algo más Simplemente No os creáis Que es que me gusta Muchísimo Así que No queda mal Del todo Pero Más o menos Y esto ¿Y esto qué? Esta alfombra Uy A ver Que tiene una pinta Un poco moderna ¿No? Pero Pero también es un poco rara La voy a poner No sé por qué Pero me ha convencido Algo en esta alfombra Quizás sean los colores Que puedan pegar Bastante con este mueble Y con el cabecero De la cama Pero La voy a poner Y realmente Me gustaría dejarla Así que suele salir Sobre todo Por un lado Y por esto Pero El que esté Cojado una pata Pues no me convence Del todo Entonces Creo que la voy a poner Así más o menos No sé Es un poco raro Pero Pero me gusta No me disgusta Del todo Así que Yo creo que por aquí La vamos a dejar Porque O sea Quiero decir La casa esta No el vídeo El vídeo no lo hemos terminado Todavía Pero yo creo que La casa esta La vamos a dejar así Porque Me ha gustado ya Como lo hemos dejado todo Así con todas las plantitas Esto es un poco Selva Pero mola ¿No? ¿No pensáis que mola? ¿No queda bien? A mí me gusta Sinceramente A mí me gusta Como ha quedado A ver Hay algunas cosas Que podríamos haber dejado Un poquito mejor O lo que fuera Pues puede ser Pero realmente Está bonito Y me faltaría quizás Un cuadrito por aquí O algo Pero eso ya que se encargue La gente que compre La casa Porque No hay ningún cuadro A mí que me compensa En el catálogo Para ponerlo ahí Así que Sí Vamos A venderla Comenzar subasta Y me la va a comprar El señor rubio Porque era el primero Que estaba en la lista Así que Bueno Eso por lo menos Ya lo sabemos Pero lo que no sabemos Es cuánto dinero Nos quedaremos Al final Que es lo que a mí Me interesa Realmente Porque es los beneficios Obviamente Que yo me llevo Venga 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 Nos hace falta Una habitación familiar Grande Me dice la familia No te digo Si es que solo hay una cama Una habitación pequeñita Si no hay gran cosa Las paredes agujereadas No son de mi estilo Paredes agujereadas ¿Se refiere a poner cuadros? Pues no lo sé La verdad es que no lo sé Necesito una habitación separada Como oficina Pues chico Lo siento Pones a hacer las cosas En el comedor Lo que hay Pero bueno Que me la va a comprar Negociar oferta Y voy a intentar Subirle 6.000 euritos ¿Por qué? No Este tiene cara De tener dinero Así que negociamos Y No En la vida Oh Madre mía En la vida Me dice Que crueldad Pues nada Aceptamos lo que nos da Y nos llevamos 19.000 De De beneficio Pero que cruel O sea Me ha sentado muy mal Que me dijera Eso En la vida Ojo al dato Que flipado El tío Bueno El diría que flipada Yo por ponerle esos precios Pero me acabo de quedar muerta Con la respuesta Vale Ya tenemos 851.000 Que barbaridad Tenemos un montón de dinero Y yo quiero saber Cuantas casas Nos quedan Realmente Por hacer 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Madre mía Con la que hemos hecho Todavía nos quedan 9 Vamos a hacer Una cosa ¿Vale? Porque siempre que os preguntaba Que casas queríais Siempre de las más votadas Nunca era la que más Pero de las más votadas Siempre era la casa rosa Entonces creo que La voy a comprar Y voy a aprovechar Las cosas que haya De San Valentín Para decorar Esa casa Así que compramos esta A ver que pone Una ocasión Irrepetible La estrella de Scenario Bonnie B Vende su fenomenal Casa A un precio Muy económico Bueno A mi el precio Ya realmente Me da igual Y vamos a ir A ver Vamos a echar Un vistazo Así por encima Pero es que yo creo Que esta casa Está para venderla Tal cual O sea A mi no me gusta El rosa Pero la casa Es maravillosa Dentro de todo Oh Esto lo cambiaría Porque hay Una que se pueden Poner las cosas Rositas Esto Oh dios mío Que horror Es que realmente Me parece Horroroso Oh Que tiene garaje Con coche Y con todo Que barbaridad Es que yo esta casa Prácticamente ni la tocaría A lo mejor Algún color Hacer algún Pequeño retoque Pero es que no tenemos Ni que limpiar Ni nada Realmente Está todo Estupendo Es maravilloso No No tener que hacer Mucho A ver Aquí Podríamos poner El baño De San Valentín Aunque claro Es una lástima Oh Vamos a arreglar Esto Vale Que esto estaba Escuchando Como una fuente Y es que esto Estaba suelto Y estaba Escuchando el agua Que salía de aquí Precisamente Vale Ya está Y por aquí Creo que tenemos También algo que arreglar Ah vale De aquí tenemos Que poner una bañera O cualquier cosa Que barbaridad De cosas Es que estoy Flipando mucho De verdad Quiero que me digáis Por los comentarios Bueno Esta lámpara La cambiaría Creo yo Eh Queréis que deje Es que no lo sé Sabéis que pasa Es todo muy rosa Pero este baño Por ejemplo No me convencería mucho Me gusta lo de Esto así De color moradito Pero no sé Que preferiríais vosotros Si poner O sea Si dejar ese váter O poner El váter este De San Valentín Que bueno Que también podemos Ponerle Un color más moradito Ojalá Que esto yo tampoco Lo tenía muy en cuenta Pero mirad Este puede ser maravilloso Yo creo que este Vendría mucho mejor ¿No? Este Yo creo que sí Que lo cambiaremos Pero para el próximo día Hoy simplemente Estoy viendo un poco Lo que hay para hacer Y decirme si cambiaríais También Bueno El cuadro Desde luego Pero Lo que es las paredes Y el suelo De este baño Porque no pegan mucho Y desde luego Esta alfombra Tampoco pega Con los colores rosas Y morados Que hay aquí Simplemente Yo creo que En esta casa Cambiaré Muy poquito Y Ay Que bonito Aquí hay otra cosa Que está mal La estoy escuchando Aquí Yo creo que en esta casa Cambiaré muy poquito Muy poquitas cosas Y la venderé Tal cual Porque está magnífica Tal y como está La verdad Es lo que digo A mí el rosa No me gusta Pero eso no tiene nada que ver Para decir que esta casa Está maravillosa Para quien le guste Así que yo creo que sí Es que mirad Que orden Que perfección Que todo Es que está súper gracioso Realmente Me gusta un montón Oye Las velas de color Yo no podía ponerlas de color Que estafa es esta Y aquí otro baño O que Un vestidor Que gracioso Pues no sé Me gusta un montón La casa esta Pero eso Que por aquí Lo vamos a dejar hoy Tengo pendiente Poner alguna Cortinita Persiana Y demás En la habitación Lo que sí que voy a hacer Es quitar las plantas Porque las plantas En una habitación No es muy bueno Que digamos Ya que le quita El oxígeno Porque las plantas También respiran Entonces Y convierten Ese oxígeno En dióxido de carbono Que es malo Por así decirlo Es lo que soltamos Nosotros al respirar Y respirar Lo que soltamos Al respirar No es que sea muy bueno Entonces Las plantas se quitan Cambiaré A lo mejor Las luces Y alguna que otra cosa Pondré cortinas El baño de abajo No me termina de convencer Esto aunque sea un zapatero Pues lo está usando De mueble así Para meter cositas Parece ser Y alguna pequeña cosa Cambiaré Pero yo creo que En uno o dos vídeos Con esta casa Lo tendremos más que listo Pero mola un montón De verdad El reino rosa Que gracioso No sé Vosotros dadme ideas Porque Tienen que ser pronto Para que las pueda usar En los siguientes vídeos Porque esto va a terminar Muy rapidito Creo yo Así que nada Por aquí lo dejamos Hemos vendido la casa moderna Y nos hemos venido Al reino de Barbie Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquame y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!